Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es LukeZelodows y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y en este video os voy a enseñar un poco a como minar, ¿no? Básicamente en Minecraft Pocket Edition han sacado una nueva mecánica que os voy a estar enseñando ahora vale, básicamente para toda esa gente que pues no sepa como minar diamantes o no sepa como conseguir todos estos items que son tan preciados para todos nosotros ¿Por qué no? O sea, al fin y al cabo, estos items son los mejores del juego, los de diamante, el que quiera esmeraldas sirve para todos los minerales, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente me voy a estar basando en un par de cosas que he estado investigando por la Wikipedia de Minecraft, ¿vale? Entonces vamos a ponernos por aquí el Night Vision y voy a enseñaros primero, antes de todo, dónde tenemos que minar, ¿vale? Vale, pone el ore de diamante, se encuentra a 16 o abajo y la capa recomendada es entre 5 y 12 y Minecraft nos recomienda acabar en la capa 11, exactamente en la 11 Entonces, bueno, aquí abajo a la izquierda podéis ver las coordenadas Lo que vamos a hacer va a ser bajar hacia abajo, ¿vale? Ahí a tope Lo hacemos de dos bloques, ¿por qué? Vale, os voy a decir, imaginaros que hay una gruta ahora mismo hay una caída, pues si estáis, yo ahora porque estoy en creativo, pero bueno, lo voy a hacer igual para que lo tenga, para que lo sepáis Si hay una gruta, pues nos podemos morir de caída, cosa que no nos interesa y si hay lava, también nos podemos morir, cosa muy importante para este truco, traer un cubo de agua, ¿vale? Para el que ya sepa el truco, no valen trampillas, ¿vale? En Minecraft Pocket Edition las trampillas no sirven, lo siento Sé que en Java sí que sirven, pero en Minecraft Pocket Edition no, este truco es para Minecraft Pocket Edition y Java, vale, ya estamos en la capa 11 Entonces, vamos a hacer por aquí un poco de espacio para dejar sitio para minar Entonces, básicamente, el que se esté preguntando, claro, si yo no quiero diamantes, pero lo que necesito es roca y tal ¿Me sirve para minar tu truco? No, por eso mismo os voy a enseñar distintos trucos, ¿vale? Básicamente, si lo que quieres es roca, te haces una granja de roca y ya está, o sea, deja de tocarme los huevos No, 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 ahora en serio, vale, otro, un truco así improvisado es que podéis usar antorchas para quitar la grava, ¿vale? Si la ponéis, como estoy haciendo yo ahora, o la ponéis en último momento, en plan, quitáis el bloque de abajo y ponéis la antorcha, pues perfecto Vale, la primera forma de minar es como acabo de hacer aquí, ¿vale? De dos bloques de altura, ¿vale? El de abajo y el de arriba Luego está la de tres, ¿vale? Eh, perdón, siempre hay que dejar, vamos a coger aquí bloques de diamante, para que os quede bien claro Vale, uno, dos, espérate, uno, dos, tres Hay que dejar siempre tres bloques de espacio, ¿vale? Entre túnel y túnel La otra mecánica sería hacer de tres, ¿vale? Esto ya depende de vuestro pico y cómo de rápido mine La otra sería de tres, que es bastante eficiente, sigue siendo eficiente La de dos es aún más eficiente, pero oye, si tienes un pico que, eh, que lo puede hacer, ahí con Haze 2 y eficiencia 5 Y si te lo puedes, si lo puedes hacer con calma, eh, en plan, que no tengas que parar de andar, eh, perfecto Si no, hace el camino de dos y ya está Pero, eh, aparte de este truco, hay uno nuevo que han sacado, ¿vale? Una nueva mecánica, que es la que os voy a enseñar ahora Que básicamente es de un bloque Y diréis, ¿de un bloque? Sí Eh, hace bastante tiempo añadieron en Java la mecánica de poner una trampilla, hacer así Y te conviertes en un bloque Y puedes nadar, ¿vale? Pero aquí, en Minecraft Bedrock, eh, he estado probando bastantes cosas Y no, no se puede hacer absolutamente nada ¿Vale? En Minecraft Bedrock ya solo con hacer eso ya, ya podría meterme dentro del bloque Entonces aquí lo que tenemos que hacer Es coger water, ¿vale? Eh, un cubo de agua Vamos a poner por aquí esto, para rodear, para no, para que no se escape el agua Y ponernos así, ¿vale? Entonces le damos a correr, eh, mientras estamos en el agua Para así empezar a nadar Y como estáis viendo, puedo nadar así tranquilamente Eh, vamos a ponernos en Game Mode S para que veáis que no es trampas, ¿vale? Si nos ponemos en F5, veis, estoy nadando, no me puedo ahogar, ¿vale? Es imposible Y vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos el efecto de Haste ¿Vale? Y vamos a ver qué tanto tiempo voy a necesitar Para, eh, encontrar diamantes, ¿vale? Ahora mismo sería como si estuviera minado con un Pico de eficiencia 5, ¿vale? Obviamente un poco más Además podemos usar el agua siempre que queramos Porque mira, salimos de aquí Y mira, ya hemos encontrado diamantes, super easy Hemos minado ahí uno sin querer, pero bueno Hemos encontrado Tres diamantes, más o menos Seguramente, bueno, tres diamantes Eh, vale Podemos usar el cubo de esto, ¿vale? Como veis, la capa, la capa 11 es perfecta ¿Vale? Porque es justo cuando spawnea la lava ¿Vale? Como veis, la lava spawnea en la capa 11 ¿Vale? Eh, aquí nos estamos quemando Y gracias a quemarnos, hemos encontrado aún más diamantes ¿Vale? Eh, sí, es bastante fácil encontrar diamantes Entonces, ¿qué más? ¿Qué más os quería enseñar? Eh... Vale, perdonad el corte, chicos Básicamente no me acordaba Eh, quería enseñaros que si nos cogemos aquí Un pico de diamante o un pico cualquiera ¿Vale? Eh, mirad un pico de diamante aquí Y minamos perfectamente, ¿vale? O sea, esto, ahora estoy sin haste, sin nada Y si tenemos ya un poco avanzados Ya nos hemos encantado esto Y nos lo encantamos, por ejemplo Eficiencia 3 Lo justo sería eficiencia 4, ¿vale? Eh, ahora os enseño Si nos encantamos esto, ahora Eficiencia, ahí estamos 3 Podemos minar así Pero, eh, tenemos que esperar un poco ¿Vale? En cambio, eh, bueno Podemos seguir minando Coger todos los ítems perfectamente Eh, es verdad que cuando coges ítems Tienes que ponerte aquí Y luego volver a ponerte en la posición de un bloque Cosa que es un poco molesto Pero por eso, eh Esto es para ir a buscar, eh Ores específicos, ¿vale? Eh, bueno, esto obviamente siempre Eh, esto me ha pasado Perdón, porque no he hecho bien la técnica Hay que meterse Y una vez ya estamos metidos 100% Ya quitamos el cubo Entonces, a ver Otro truco sería Ponernos en eficiencia 4 Y ahí estamos ¿Cómo he hecho esto? Hacemos la carga, ¿vale? Tiramos un poco para atrás Mantenemos el clic izquierdo Y ya minamos Los de, lo que estéis en ¿Veis? Hacemos carga y ya está Los que estéis en Pocket Edition Eh, no sé si vais a poder hacer este truco Los de Windows 10 Sí, eh, yo por si acaso lo probaría Si alguien lo prueba Por favor que lo ponga en los comentarios ¿Vale? Pero bueno, como veis Hacemos la carga con eficiencia 4 Y ya minamos Eh, al ritmo al que vamos Que me parece que estamos corriendo Vamos a ver velocidad de correr Sin saltar Y como veis Minamos un montón de black Un montón de bloques Eh, perdón Estamos siendo súper eficientes Eh, no estamos encontrando diamantes Porque estoy teniendo bastante mala suerte Pero bueno Básicamente este sería el truco ¿Vale? Una de las formas más fáciles de encontrar Ores Ahí hemos encontrado Iron Y mira, redstone Carbón Si es que esto en verdad En un momento te marcas aquí una mina gigante Y súper fácil para encontrar diamantes Entonces, bueno Este sería un poco el truco que os quería enseñar Espero que os haya gustado este vídeo Si así, dejad un buen me gusta ¿Vale? Eh, voy a seguir subiendo más tutoriales Por lo que si tenéis alguna idea de algún tutorial Me lo dejáis abajo en la descripción Y yo lo haré sin ningún tipo de duda Y bueno, espero que os haya gustado Suscribíos para tener más suscriptores ¿Vale? Vamos a por los 10.000 Ya sabéis, mi meta para este año son 10.000 Cosa que no vamos a conseguir ni de coña Pero mira, soñaré gratis, ¿no? De momento Entonces, bueno Espero que os haya gustado No me enrollo más Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!